¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Indy Mob, los saluda Sebastián Huerta, gracias por estarnos acompañando en este miércoles 23 de mayo, son las 19.04 y acabamos de escuchar Ciudades de Noche de Rubi Tates, que hace un mes, si no me falla la memoria, lanzaron este video y este sencillo, cuyo videoclip fue grabado en Europa con un bailarín en una locación bastante peculiar en el metro de alguna ciudad europea, que ahorita se me está escapando el nombre, pero bueno, ya mañana estará, al igual que todas las canciones que suenen hoy en el programa, van a estar en nuestras redes sociales para que las reproduzcan cuantas veces quieran, y aquí en la cabina estamos muy contentos de recibir a los emulantes, ¿cómo estás? Hola, hola, todo bien, muy feliz de estar aquí, gracias por la invitación, aquí estamos. No, al contrario, cuéntanos, ¿cómo surge este proyecto? ¿Cómo ha ido evolucionando? Pues mira, el proyecto es bastante nuevo, o sea, tiene prácticamente, el disco lo saqué en este 2018, en febrero de este 2018 salió, el 14 de febrero salió el disco, y nada, o sea, más bien fue una banda que empecé solo, o sea, grabé el disco yo solo, todos los instrumentos, así, desde el 2014, que estaba de gira con otras bandas, estuve fuera del país, grabando varias cosas, y fueron saliendo las canciones, ¿no? O sea, fueron saliendo solo las canciones, y prácticamente así surgió, hasta que alguien me dijo, oye, ¿por qué no haces tú tu propia banda? En lugar de estar de guitarrista de tal y tal persona, y fue por eso que salió, ¿no? Hasta que me animé. Sí, ¿y ha sido difícil mantener a los emulantes? Pues, es que fíjate que, como lo he ido haciendo yo todo solo, o sea, el proceso más bien, ha sido más fácil porque la gente se ha ido acercando, ¿no? O sea, ahorita con el pianista que tengo, que se llama Daniel, le decimos el cisne negro, es un pianista excepcional, lo conocí cuando era guitarrista de Jimbo, la rapera esta, que ya es medio conocida, y nos hicimos muy amigos, y lo invité a tocar, y todo ha ido fluyendo, o sea, hasta que ahorita tenemos un estudio juntos donde grabé parte del disco, y toda la gente que iba llegando, César, que es todo, ¿no? Es el manager, guitarrista, es también el que hace los coros, todo, y así se ha sumado la gente, ¿no? Ese César. Ha sido padre, ha sido, o sea, toda la gente que se ha ido sumando desde que me mezcló el disco, ha ido fluyendo todo. Oye, y para la gente que no ha tenido la oportunidad de escuchar a los emulantes, ¿de qué va la propuesta de la banda? Pues mira, es una onda muy pop, rock, pero con onda reggae, scam, una mezcla también con un poco de electro, y más sobre esa onda, como onda Cachiporros, onda Chávez, onda No te va a gustar, como por ahí va, por ahí va la onda. ¿Y son estas bandas influencias directas? Sí, total, total, o sea, el Chávez, este Matías Méndez, él mezcló el disco, se mezcló el disco en Argentina con él, y puta, o sea, él ha sido una influencia desde hace años, porque yo lo escuchaba y no sabía que lo escuchaba, ¿sabes? O sea, escuchaba No te va a gustar y no sabía que él lo había producido en un disco, ¿no? Sí, escuchaba Gustavo Cordero y no sabía que él lo había producido hasta que lo conocí un día y me dijo, ah, mira, es Matías, estaba mezclando un disco en una banda donde tocaba hace años, y empezamos a hacer los alazos, amistad, hasta que un día le dije, oye, ¿te gustaría mezclar mi disco? Y me dijo, sí, está súper chido, lo escucho, y me dijo, no, o sea, las canciones están, bueno, él lo dijo, y yo no siento que sean así, me dijo, están fabulosas, me encantaría, quiero formar parte de esto, y chido. Por eso uno tiene que esperar a que otra persona halague lo que uno hace para que uno no se escuche mal. Pues sí, 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 tal vez sí. Oye, ¿y ahorita qué tienen en puerta? ¿Qué es lo que vas a hacer para que tu música llegue a más oídos? Pues ahorita lo que estamos es totalmente, o sea, redes, estamos haciendo promoción por redes en programas como este, y tenemos varias fechas en puerta, el 2 de junio vamos a estar en El Choco, el 7 de junio hay otra fecha, pero todavía no me confirman bien, y el 13 y 14 vamos a estar en Guadalajara, no, eso es de julio, y 23 y 24 vamos a estar en Monterrey y en Saltillo, o sea, vamos a estar así como dando una pequeña gira de promoción del disco y ahí macheteándole. Y ya vi que sí eres modesto, porque pequeña gira, Ciudad de México, norte del país, cuando me dicen una pequeña gira es en la ciudad. Sí, pues nos aventamos así como para llegar a más lugares, ¿no? También está padre, o sea, antes era de, cuando tocaba en otras bandas, pues salíamos fuera del país, ¿no? Y... Y también dirías, una pequeña gira por América. Pues antes era distinto, ¿no? Porque ahorita yo prácticamente estoy, veo todo con César, ¿no? Antes alguien se encargaba de todo eso, de, oye, tienes que ir a la entrevista, pues sí, oye, tienes que ir a tocar acá, acá, y pues hacían todo, ¿no? Entonces nosotros vemos desde, puta, desde los pasajes, desde si se va a ver paga, si no va a ver paga, todo eso, indirectamente antes que yo nada más llegaba y tocaba y... Y que es bastante interesante ya estar de este lado, ¿no? O sea, ya no logró tan fácil. A eso iba, ¿qué... Más bien, ¿cómo calificarías este... Esta transición de hacer totalmente independiente? Súper difícil, o sea, sí la... Sí es muy difícil. Ahora sí veo cuando todos se rompen el coco y dices, ¿por qué se rompen el coco? O sea, si no es tan fácil, siempre llegamos y tocamos y no veía la otra parte, ¿no? Pero, pues bien, estoy feliz, estoy feliz de que todo esto, o sea, esté sobre mis hombros los de César y Dani, o sea, es un equipo muy bueno el que tenemos, ¿no? Y feliz, o sea, hacemos todo desde el diseño del disco, la puerta del disco me la dibujó un amigo que hace murales así por todos lados, le dicen cheto, así es como su apodo, y fabuloso, o sea, y me encantó. Y toda esa gente que ha ido haciendo así desde que me pasé a la manera independiente, pues lo he hecho de una manera linda, ¿no? Así como entregando su trabajo de corazón, y eso me gusta. Oye, ya que tuviste esta oportunidad de tener esta transición en tu carrera, ¿qué le recomendarías a las bandas que van iniciando, o a las bandas que ya tienen cierto camino recorrido y piensan que nada más es llegar, tocar e irse? Pues, una, o sea, si vas empezando, o sea, yo siento que desde el principio es estudiar mucho, ¿no? O sea, estudiar mucho tanto tu instrumento, y, o sea, componer cada vez, componer, componer, o sea, que no, porque luego compones algo y sale bien feo, y te quedas así, y afloja, ¿no? Y no, o sea, el chiste es que sigan componiendo, componiendo, va a haber momentos difíciles, pero la recompensa cuando alguien no se escribe, te dice, oye, esa canción me encanta, es, pues bueno, es lo que te hace seguir, ¿no? Y, bueno, para bandas que, pues que ya llevan, pues no, ya, ellas ya se lo saben, ya, ya saben cómo se camina, saben que es difícil. Pero, o sea, si hay bandas, yo les digo que lo ignoran más los que van empezando, pero algunos que ya llevan camino, que siempre estuvieron acompañados, ¿no? Y no saben el trabajo de booking, de management, este, medios, y todo lo que hace girar la carrera de un artista, ¿no? Sí, exacto, exacto. Oye, ¿cómo ves tú la escena? Ya ahora que te tocó estar de los dos lados, ¿cómo ves tú la escena en la Ciudad de México? Pues, fíjate que, o sea, hay muchas bandas muy, muy buenas, la verdad, muy buenas, que tocan en vivo y suenan tremendo, o sea, me sorprende, me sorprende. Hay muchas bandas buenísimas que no son tan conocidas. Hay una banda que se llama Silvanoso, que me gusta mucho, es de, ¿cómo se llama? De un buen amigo que se llama Silvano Cetina, que toca increíble la guitarra, y no son tan conocidones, pero entre los músicos es como, wow, es top, ¿no? Y así, o sea, hay muchas bandas buenas. Lo que falta, obviamente, es el apoyo, ¿no? El apoyo de más foros, o sea, que luego hay foros así, que te quieren cobrar por tocar, ¿no? Al contrario, en lugar de apoyar. Entonces, ahora ahí va. ¿Qué crees que le haga falta para que esto termine de explotar? Porque muchas veces también yo me quedo de, y se lo han dicho público a las bandas, oye, esto es arte, ¿no? Y refiriéndose no solamente a la música, sino a los videoclips, al arte del disco, y decir, ¿y por qué no son famosos, no? Hay cosas que, o bueno, no quiero decirle cosas, hay proyectos que a lo mejor tienen un valor menor en cuanto a esta escala de arte, y tienen más fama. ¿A qué crees que se debe a eso? Sí, obvio, o sea, hay proyectos que tú los escuchas, obviamente, como tú dices, y piensas, o sea, ¿cómo ellos pueden estar en ese lugar? Cuando tú vas, y no sé, vas a un foro chico de la Roma, o cuando estás, y escuchas una banda brutal, y no está en el mismo lugar, ¿no? Pues también es una cuestión de, sí, un poco el dinero, o sea, porque obviamente entre más inviertes en tu proyecto, vas a llegar a más oídos. Más que nada, yo siento que es eso, ¿eh? Y bueno, estar en el lugar correcto también, ¿no? O sea, cuando estás en el lugar correcto y tu música es buena, pues también puedes llegar, ¿no? O sea, hay muchas bandas que no invirtiendo lana, o invirtiendo poco han llegado porque le llegan a la persona correcta que los escucha en el momento correcto, y tú dices, güey, tu proyecto va a pegar cabrón, ¿no? Y ya se los jalan. Es de suerte, es mucha suerte. Y un poquito de, o bueno, trabajo y un poquito de suerte, ¿no? Sí, bueno, trabajar es, tienes que trabajar ardo, lo que te decía, o sea, tanto en tu instrumento, o sea, yo me acuerdo que a los 16, 17 años, todos los veranos y siempre, o sea, yo estaba tocando la guitarra así ocho horas, nueve horas, y diario, 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 de ahí hasta los veintitantos, veinticinco, ¿no? Y siempre estuve estudiando, siempre estudié música, siempre estuve así, o sea, nunca, nunca aflojado, ¿no? Y con las bandas es lo mismo, siempre eran ensayos así de tendidos para sonar en vivo y que sonaras en vivo y obviamente es la inversión, ¿no? Cuando sonas en vivo te invitan a tocar a más lugares, es una cosa tras otra. Sí, vamos a seguir platicando de estos, de estas cuestiones de la escena, después del corte vamos a escuchar Veo salir el sol de los emulantes y regresamos para seguir platicando con Mario Ruiz aquí en IndyMob a través de Radio 13. Mauricio Ruiz, ¿cómo te dije? Mario. Mario. Ah, sí, por eso decía que los emulantes. Ja, 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 Ja. No, 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 ja, 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 Ja. Al que es métete a IndyMob Radio o regresate y vuelve a meter. Ah, ya estoy, sí, 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 sí. Ah, ya estoy. Compartiendo una página. Y este programa específicamente, ¿ya lleva cuánto tiempo? El 11 de abril cumplimos dos años. ¡Wow! Y el 15 de junio lo vamos a celebrar en Capilla de los Muertos y estás totalmente invitado. ¡Yeah! Pues ahí voy. No se diga más. A ver si te llevas a César, a ver si ahora sí va. Porque el año pasado, en diciembre, cerré una revista digital que tenía. ¿Por qué? Porque el programa se volvió más demandante. Entonces ya no podía ni cubrir, regresar a redactar, subir material, escrito, fotos, todo eso. Pero duró seis años. Y ya en diciembre, que cumplía los seis años, dije ya mejor hasta aquí, me enfoco en el programa. Y es que aparte, como la vida a Godínez y todo eso, pues sí descuidé un poco la revista. Pero después empezó el programa y la descuidé aún más. Y aparte, pues estar generando contenido diferente para dos fanpages que hablaban de lo mismo. Dije, no, pues mejor al programa. Y aparte, el programa empezó a llamar más la atención que la revista. Sí, aparte es que mucho abarca, poco. Sí, este... Había gente que en el quinto aniversario, en la fiesta del quinto aniversario, posteaba aquí en el aniversario de Indie Mob y yo así de... Güey, todavía ni cumple un año el programa. Esto es de la revista, son cinco años de trabajo. Y este... Pero ahí me di cuenta que la gente ya me ubicaba más por el programa que por la revista. ¡Qué padre! Pues sí, no, pero... Pero ya después fue así como de, no, creo que el programa puede dar más. Y además, pues la revista, sí, de repente yo entrevistaba a las bandas, pero no es lo mismo como estar aquí y que ya sale en el momento, ¿no? Sí, sí. Ya no tengo que... Ya no se tienen que esperar a que salga la revista, bueno, a que salga la publicación. Este... Yo regresar a redactar y todo eso. Que igual es padre, ¿no? Pero al igual lo que se disfruta es la plática con el artista. Y acá, pues, es todo así, en el momento. Pues está súper cool, ¿no? Sí, y aparte, pues, el programa va bien. Entonces, este... Pues sí, dije, mejor adiós a la revista. Sí, sí, he visto que ha venido hasta desorden público. Sí, hoy viene Rebel Cats. ¿A poco? Quiero pensar. Sí, también. Este... Es que hay muchas bandas muy buenas. Sí. Bueno, ellos ya no existen. Creo que los mariachis, los mariachis, estos batas. Ándale. No sé bien, creo que cambiaron de residencia. Sí, se van a la playa, creo. Y este... Y sí, eran buenos. Ellos vinieron como tres veces, creo. Órale, qué padre. Sí. Entonces, sí... También uno disfruta estar aquí platicando. Que no nada más vienen músicos, vienen actores de cine, de teatro, escritores. Pero todo independiente. Qué cool. De repente cae alguien comercial, pero... Pues igual, nos sirve y aparte no estamos peleados, ¿no? Sí, obviamente. Si viene un bonito, no le... No, 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 tú no eres independiente. No entres, lárgate. Lárgate de mí. Eres muy comercial. Eres muy comercial, Luis. Ay, me das asco. Sí, pero... Es este... Es padre poder conocer. Y bueno, cuando son bandas independientes que van iniciando, de hace ocho años que empecé en esto, pues me da gusto a muchos ya verlos en Vive Latino, o que siguen sacando discos, que siguen de pinches necios. Es que es eso, ¿no? O sea, sí, yo estoy en varias bandas que al final ya algunas como que... Siempre fui el chico, ¿no? O sea, siempre fui el morro. Donde entraba era el güey de 21 años que lo invitaban a tocar, ¿no? El güey de... Ya después fui creciendo. El güey de 23, pero todos ya 30 años. Así que ya igual habían... Ya se habían hecho vives o guías por Europa. Y yo entraba así como apenas... Y cuando entraba se deshacía la banda de... ¿Qué hice, güey? Uy, me pasó varias, ¿eh? Pero luego como que dejan de intentar. Pero bueno, unas por otras. Ah, sí. Me ha tocado ver bandas de todo, de los que empiezan bien. Y de repente, este... Pues obstáculos aquí y allá. Y dije, no, pues ya. Mejor no. Por ejemplo, de esa revista se hicieron 100 números. Ajá. Este, pero digo ya de digital. Y al final de esos 100 números que fueron 50 bandas ya no existían. Y hay bandas que se desintegraron en el mismo año en el que fueron portada. Fue así como de, no mames. Y me di cuenta porque hacemos esto de que la banda nos manda un video de felicitación. Y digo, oye, este, me gustaría que grabaran un video. Vamos a cumplir este, 2, 3 años. Y dice, pues a nosotros también nos encantaría. Pero es que la banda ya no existe. Y yo así de, no mames. ¿Verdad? Sí. Y sí, te digo, ya al hacer el conteo de las 100 bandas, literalmente 50 ya no existían. Algunas habían mutado, otras cambiaron de nombre, otras se desintegraron e hicieron otras bandas. Pero sí, 50 ya no existían en 6 años. Entonces sí fue así como de... Sé que es de resistencia tanto en los músicos como en los medios. Pero ya cuando vi eso dije, no, pues a lo mejor también ellos se vieron esa necesidad de que, ¿sabes qué? Estos integrantes ya no funcionan como antes. Sí, sí. Y eso era de hacer otra cosa, no sé, de cambiar de género, de nombre, de integrantes. Y sí, fue algo fuerte ver que 50 bandas ya no existían. Y hay otros que conocí cuando estaba en la revista y que han regresado al programa, pero de solistas, con otra banda, con otro nombre. Y es lo que tengo que me da gusto verlos, que siguen de pinches necios. Sí, sí. Es que la música es bien bonita. Si no tienes que dejarlo y así, no va a estar tan padre. Ah, sí. Yo no soy músico, pero no me veo haciendo otra cosa. Gracias a ti. Estudiaste algo de comunicación. Comunicación. Ábrale, ¿dónde? No diré el nombre hasta que no me paguen por publicidad. Pero sí, fue a una escuela privada. Ah, ok. Pero, este, no es que sí, un árbitro regresó y ya era la publicidad del, de la escuela. Y dije, no mami. ¿De verdad? Órale. Creo que estudió contaduría o no sé qué. Y yo así de, no es una buena publicidad que haya estudiado en una carrera y se dedique a otra cosa totalmente diferente. Pero bueno, a lo mejor deberían de buscar egresados que sí se estén dedicando a lo que estudiaron. Ajá, ahí se han destacado en eso, ¿no? Pero, este, no mencionaré el nombre de la universidad hasta que me paguen publicidad. Muy bien, como debe de ser. Te mando saludos, José Galicia, que es nuestro compañero de los viernes. Ricardo Durán también lo está viendo. Saludos, saludos a todos. El Ibriela Rock. César Beck, creo que lo conoces. Sí que debería estar por aquí. Pero está justamente sentado aquí. Ajá. Pero bueno. Diciéndote las fechas. Este, Ale Queso Ruiz. Ah, ya. ¿Vas a tocar algo? Sí, si quieren. Para que una vez saques la guitarra, ya te platicamos y ya después pasamos al acústico. Al guitar. Al guitar. Al guitar. ¿Listo? Sí, sí. Estamos de regreso aquí en IndieMob. Seguimos platicando con Mauricio Ruiz de los emulantes. Y ahorita vamos a poder escuchar algo totalmente en vivo. Yo siempre lo digo, parezco disco rayado. ¿Qué fue eso? Este, nos da mucho gusto cuando el artista viene con guitarra en mano. Y cuéntanos, ¿qué vamos a poder escuchar de los emulantes? Vamos a escuchar una canción que se llama La Persona Indicada. Bueno, yo no soy La Persona Indicada, así se llama. Y bueno, esta canción la compuse ya hace como cuatro años. O sea, tío, ese disco fue un proceso largo. Ajá. La compuse para tocar en una banda que se llamaba Frontline Guerrilla Sonora. Y pues nada, al final murió. Y pues yo dije, ah, pues lo voy a hacer. Le grabé en mi voz. De hecho, fue la primera canción que compuse, así real, así de total producción. Producía por mí. Grababa por mí. Y la versión del disco que la pueden escuchar en Spotify y todo eso. Está, es, todos los instrumentos, pues ahí. Son tocados desgraciadamente por mí porque nadie quería grabar en ese tiempo. Esa historia se me hace conocida. Saludos, César. Pues así va. ¡Pum! Como pasa el tiempo ya en mi corazón, todo va cambiando al escuchar tu voz. Y yo vivo por ti y soy. Pero miro en tus ojos y ya no hay amor. Todo lo que queda es este con calor y yo muerto por dentro estoy. Y todo calma en tiempo y el pasado ya no volverá. Nunca fue nuestro momento y sé que alguien te encontrará. Yo no soy la persona indicada. Yo no soy la persona indicada. Yo no soy quien te va a hacer feliz. Yo no soy la persona indicada. Yo no soy quien te va a hacer feliz. Recuerdo tus caricias, recuerdo tu amor. Éramos tan pequeños, era todo mejor y hoy, que nos separó. Han pasado años pero aquí estoy, pidiéndome a mí mismo. Esta es razón y no. Ese no soy yo. Ese no soy yo. Y todo calma el tiempo y el pasado ya no volverá. Nunca fue nuestro momento y sé que alguien te encontrará. Yo no soy la persona indicada. Yo no soy quien te va a hacer feliz. Yo no soy la persona indicada. Yo no soy quien te va a hacer feliz. Oye, lo he platicado con escritores y dicen que no les gusta volver a leer lo que escribieron en el pasado. Sí, sí. ¿Cómo pasa con los músicos? ¿Qué pasa, por ejemplo, con esta canción, que fue la primera que es una creación de inicio a término totalmente tuya? Pues, fíjate que, justamente este disco fue difícil por eso, ¿no? O sea, cuando inicié el proceso del disco, o sea, yo no sabía que iba a ser un disco. O sea, hice esta rola. Obviamente la letra lo hice todo. O sea, todo el disco es muy personal. O sea, todas las letras en realidad me pasaron. O sea, todas, ¿no? Unos van a escuchar algunas, como no vuelvas. El disco y van a decir, este güey, ¿por qué no se ha matado, no? Y ha sido, o sea, en el momento fue difícil tener que cantarlas, tener que grabarlas, escucharlas. Pero ahorita las escucho y ya no siento nada. Una canción más. Ya se fue. Se fue hace muchos años esta mujer y ya. Es un ejemplo, ¿no? Pero hay canciones, por ejemplo, como Veo Salir el Sol, que toda la escucho y digo, siento como raro, ¿no? No me gustaría, pero bueno. Es muy sencilla, entonces hay que escuchar. Pero yo creo que ese es, no sé si el secreto, pero sí uno de los detalles por los que las canciones conectan con el público, ¿no? Porque vienen de un sentimiento real que le pasó a una persona real. Y por alguna, por cuestiones del destino, a los que estamos afuera también nos pueden llegar a pasar ese tipo de cosas. Y ching, alguien lo hizo canción. Sí, también. Es como, ¿cómo decirlo? O sea, ha sido, en algunas cosas difícil, ¿no? Porque tener que pensar todo tú, hacer todo tú. Así que ahorita ya tengo a músicos que ya pueden como sugerir cosas en nuevos temas que ya estoy haciendo. Porque tenía tantos temas que ahorita ya tengo hasta para un segundo disco, ¿no? Entonces, que también son canciones del pasado, tío. Pero está bien, o sea, en esa cosa yo creo que es ser auténtico, ¿no? O sea, yo creo que la gente si lo escucha, o sea, va a sentir que es algo auténtico y no es algo pretencioso. Entonces, por eso, estoy muy feliz por eso. Oye, el resto del disco, ¿qué temas fueron los que tratas en las canciones? Por ejemplo, No vuelvas es un tema de desamor, así, cañón. A ver si ahorita lo ponemos. Es un tema de cuando alguien te deja y se va con alguien más. Y de repente es alguien más, otra es esa persona y regresa, ¿no? O sea, y que no, 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 ahorita lo van a escuchar, ¿no? Es como un tema de desamor, de despecho. Lo salido del sol es como un tema igual, de superación. Ya en lo personal es decir, oye, bueno, me dolió en su momento, pero bueno, ya salió el sol y estoy feliz, ¿no? Linda es un bossa nova que, bueno, es como para, igual de amor, cuando alguien te gusta mucho, ¿no? O sea, hay una parte de la canción que dice, tus ojos son un par, tus ojos son un par de clases de cómo se te va a amar. O sea, de cuando alguien está súper enamorado, ¿no? La persona indicada, pues bueno, esa canción es muy especial por eso dice, ¿no? Han pasado años, pero, o sea, pasan muchos años, pero yo nunca me voy a rendir contigo, ¿no? Y eso se lo escribí a una novia que tuve como a los 18, así. Y durante mucho tiempo estuvimos como que sí, como que no, hasta el final, al final dije, ¿no? Yo no soy la persona indicada y seguramente alguien va a llegar para ti, ¿no? O sea, casi todos los temas son de amor. La de, en el, en el mar, esa se la compuse a mi papá y a mi mamá. Como, ese es un tema igual muy personal ahí, cuando lo escuchen si está así como padre. Hay amor, bueno, esa me la dejaron. Fue como una, en tema de, en una clase de composición me dejaron hacer una ranchera. Tienen que hacer una ranchera en, con tal forma, en la letra, la hice. Y después de muchos años, tres años, la retomé y la hice esca. Entonces, sí, casi todos los temas son de amor. ¿Cómo fue eso de pasar del ranchero al esca? Pues mira, te voy a dar el ejemplo rápido. Era así, o sea, era como, como en el tema de, de la letra, era en, en de casila, pues creo como, como la de mujeres divinas, hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas. Entonces, en este, en este tema era, solito entre las calles voy vagando, pensando en lo poquito que me ha dado. Y era así como, ¿cómo? Solito entre las, solito entre, solito entre las calles voy vagando. Pensando en lo poquito que me has dado. Yo sé que no te importa si me muero. Ya, una en tumba, ¿sabes? Y entonces, la, la puse así, bueno, si lo hago Sky, entonces ella salió, solito entre las calles voy vagando. Pensando en lo poquito que me has dado. Y le hice Sky, salió padre. Y la, 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 le escuchó un, un amigo con el que, con el que era parte de su banda, era como, nada más el guitarrista del Hyrule que contrataban. Ajá. Oye, ¿la podemos montar? Y en ese tiempo estuvimos de gira en Colombia. Y puta, fue un hit. O sea, la tocábamos y toda la gente, ay, 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 amor. Siempre nos bajamos y decían, no, tu realidad está increíble. Yo no me la creía. Yo decía, qué, 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 qué. A mí era loquísimo, ¿sabes? A ver a la gente coreando esa canción. O sea, y la quise hacer, ¿no? Y la voy a meter en el disco, ¿no? Y hubo un momento en que me dijo, oye, no, no la vayas a meter en tu disco porque la voy a, la voy a montar aquí, la voy a sacar aquí en Colombia. Y así como que. No. No. Oye, para terminar, ¿en qué otros países has tenido la oportunidad de tocar? Pues, más que nada en Sudamérica, ¿no? O sea, con ellos estuve en Colombia, estuvimos en Uruguay, Argentina, como más, más por allá. Porque era una banda colombiana. Y, bueno, en su momento fue una buena experiencia, pero no, ya, ya, quería regresar. ¿Y con los emulantes has tenido la oportunidad de tocar a todos lados? No, ahorita, pues, prácticamente los emulantes es nuevo, ¿no? O sea, es como bastante nuevo. O sea, acaba de salir el disco. Sí me tardé mucho en grabar el disco. Pero no, o sea, sí queremos. Pero lo que primero queremos hacer es que la gente nos conozca de donde somos, de México. Que no parezca mexicano, o sea, cosa. Pero, sí, aquí queremos. Y así se da la oportunidad de salir. Pues, yo creo que el primer país que pisaríamos es Colombia, ¿no? Porque tengo mucha relación con muchos músicos de allá. Es que sí. Yo creo que hay que hacer un puente con Colombia y México, con Argentina y con Chile, que son de los países que más nos visitan. Para que haya ese intercambio musical, por lo menos. Sí, exacto. ¿Algo más que quieras agregar? Que la gente va a saber esto de los emulantes. Pues, nada, que escuchen el disco. Estoy seguro que les va a encantar. O sea, la rol... No es porque las haya hecho yo. Pero creo que sí les van a gustar mucho las canciones. Que lo puedan escuchar, nos puedan seguir y, pues, que nos den la oportunidad de entrar a sus casas, ¿no? Ahí vamos a estar y vamos a tener fechas para todos. ¿Redes sociales? Redes sociales. Bueno, en Facebook nos pueden seguir como los emulantes MX. Y, bueno, tenemos un Instagram. Que, bueno, la verdad, tenemos como un poco abandonado ahorita. Pero ya vamos a estar subiendo más cosas. Que es igual los emulantes MX. Con eso ahí nos pueden seguir. Con eso no hay pierde. Con eso no hay pierde. Mauricio, pues, muchas gracias. Un gusto poder platicar contigo. Mucho éxito para los emulantes. Y te esperamos de regreso. Ya. Muchas gracias. No se despeguen. Seguimos con más IndieMob a través de Radio 13. Listo. Soy chido, pero creo que suena mejor en SK. Sí, obvio.